Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Con el licenciado Amadeo Ibarra Jalal. ¿A quién les pido un aplauso? El licenciado Amadeo Ibarra tiene licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle y estudios de especialización en finanzas públicas, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Organismos Empresariales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ITAM. Actualmente se desempeña como director general de la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles. Y secretario de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles. Presidente tanto del Comité Nacional del Sistema del Producto de la Ginosas como de la Comisión de Agroindustria y Pesca de Concamín. A quien recibimos. Gracias. Tiene un señalador. Muchas gracias, doctor Ledermas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor estar nuevamente aquí en este instituto en donde, como ya se ha comentado, se vienen desarrollando importantes investigaciones alrededor de los aceites y las grasas. Y precisamente en este tema me voy a concentrar un poco para comentar con ustedes muy rápidamente porque creo que lo sustancial del seminario son las conferencias técnicas que los investigadores y médicos nos van a dar esta mañana. Pero consideramos también muy importante el que sepan ustedes qué es lo que estamos nosotros consumiendo como país en tema de aceites y grasas en sus proporciones y algunos comentarios. Divido mi presentación en tres rápidamente en la parte un poco histórica, cómo los aceites nacieron prácticamente con la humanidad. Es decir, tenemos noticias de ellos por la propia descripción que se hace en la Biblia de los aceites. Pero bueno, y la segunda parte la voy a dedicar a la parte numérica y la tercera parte es un poco algunos comentarios en torno a la ingesta de calorías provenientes de las grasas y los aceites, el tema que tiene que ver con la obesidad y finalmente pues algunas conclusiones y recomendaciones que vamos a ver. La asociación a 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 la cual me honro en representar esta mañana es la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles y está formada por las principales empresas fabricantes de estos productos. Fabricamos también además de los aceites, proteínas para la alimentación animal y también para la alimentación humana y grasas comestibles. Nuestra misión muy concretamente pues es representar los intereses de las empresas pero con una visión de cadena a lo largo desde el campo hasta el consumidor. Les comentaba del tema de los aceites. La historia de los aceites vegetales pues tiene sus orígenes y comentábamos pues desde que el hombre pobló este planeta, desde que Dios lo puso y nos dispuso de las semillas y los frutos. Y lo que ha venido haciendo el hombre a lo largo del tiempo pues ir transformando estos frutos y entregarnos los diversos productos hasta tenerlos como hoy los conocemos. Desde el deuteronomio pues se habla ya del aceite en la forma como Dios bendecía este aceite y que era utilizado en los diferentes rituales del cristianismo hasta la fecha tal que se siguen utilizando los aceites pues dentro de los santos óleos que se dan a los enfermos y a los enfermos terminales. Y aquí me refiero un poco al origen como un aceite, el aceite de oliva pero también si nos ponemos un poco a leer la historia de la humanidad nos encontramos que en Egipto pues ya se conocían algunas semillas las semillas de cártamo en donde se utilizaban tanto para en su extracción para hacer comestibles como para hacer pinturas. Algunas de las pues grandes pinturas de Egipto pues que todas se conservan fueron elaboradas con estos aceites. Y en la cultura mexicana pues encontramos tres grandes momentos en los aceites, en la historia de los aceites. En un primer momento pues llegan con color llegan algunas barricas de aceite de oliva fundamentalmente y es aquí donde se inicia el consumo de este tipo de aceites de semillas. Aquí en México pues se consumía por la vía de grasas, grasas animales, pero también de algunas otras semillas oleaquinosas que hoy conocemos como el caso de la jonjolí, como el caso de la semilla de calabaza y algunas otras semillas. En una segunda etapa pues se trajeron ya de España algunas otras semillas que ustedes ven ahí en las diapositivas y en una tercera y última etapa que nosotros dividimos es donde viene ya la producción industrial de los aceites y mantecas a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde se empieza en forma paulatina a sustituir los consumos de grasas animales con las semillas, aceites provenientes de la semilla de ajonjolí, aceites provenientes de la semilla de soya, aceites provenientes de la semilla de cacahuate, de cártamo y algunas otras más. Algunos datos económicos no los voy a leer todos, los tienen ustedes ahí en las diapositivas, pero esto es lo que representamos y aportamos a la economía de México como sector fabricante de aceites, grasas y proteínas. Destacaría yo el valor de la producción, el año pasado fue más de 71 mil millones de pesos en producción de aceites y grasas comestibles, los empleos que se generan, poco más de 34, 35 mil empleos, tanto directos como indirectos, y el volumen de producción tanto de aceites como de pastas proteínicas. Un dato también importante a destacar es lo que México ya está exportando en términos de aceites, tanto embotellados como graneles, el año anterior fueron 266 mil toneladas. Bien, algunos datos también importantes que tienen que ver con la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares que realiza el INEGI y que la hizo la última en 2016. Del gasto total de los hogares mexicanos seguimos en niveles similares, quizás un poquito más altos, en que destinamos el 36% de nuestro gasto diario en alimentarnos. De ese 36% del gasto diario, en materia de aceites y grasas, de ese 36, 35% representa el consumo de aceites el 1%, es decir, más o menos unos 3 mil, 3 mil, 350 millones de pesos. Y estos mismos aceites del gasto total de la canasta que destina, o del gasto que destina las familias mexicanas, los aceites representan el 0.4% apenas. ¿Cómo está orientado el sector? Yo les destacaba las exportaciones hace un momento, pero es un sector que está más enfocado al consumo interno en nuestro país. Gracias. 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 Así. Gracias. Gracias. Y en esta gráfica, fui de la Verse y si la mamá SMI nació en el punto, Gracias. De que los consumos recomendados son, me decía, 30 mililitros diarios de grasa, pues aquí estamos en términos de México, de país, por abajo de esos niveles. Lo cual nos lleva a concluir que, y por aquí veo al doctor Aguilar, en el anterior seminario él concluía que una dieta baja en grasas no es sinónimo de salud. Y con esto yo termino mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes quisieran hacernos. Muchas gracias, licenciado Ibaba. Si alguien tuviera alguna pregunta para el licenciado. Ahí hay una pregunta. Hola, buenos días, licenciado. Bueno, primero, quiero saber, se mencionaba con la otra doctora que los aceites de los que más pueden afectar es el pan y el coco. Él experimentó con coco, pero se entiende que también es el pan por lo que funciona al inicio. Ustedes como industria que se dedican a eso, la fabricación del aceite y de protección, de consumo bueno, ¿qué pueden hacer para cambiar? Porque sabemos que mucho de nuestra industria y parte fundamental de México consume el pan como se presenta. ¿Ustedes qué hacen para beneficiar? A ver, los resultados a los cuales se refería la doctora Nímber al aceite de coco, nomás para puntualizarlo, las grasas, la composición de ácidos grasos de la palma es diferente al que tiene el coco y en consecuencia había que hacer también estudios y coincido con ella y con algunas de las preguntas que se hacían. No hay que centrarnos solo en un aceite. Yo creo que debemos hacer estudios y en eso estamos comprometidos como industria, analizar todos los aceites y todos los efectos que se tienen para ir teniendo una información más objetiva. ¿Qué estamos haciendo? En la última ponencia, que hubiera quedado muy bien aquí justo para el arranque de lo que estamos viendo, el ingeniero Ramos nos va a comentar lo que México y lo que la industria está haciendo en términos del fomento al cultivo de las semillas y de qué manera. Es decir, de dónde y cómo le estamos haciendo de una manera sustentable, de una manera que genera valor y generan salud. Entonces, si nos aguantas un poquito, yo preferiría que esa parte él te la respondiera. Pero volviendo al otro tema, sí coincido en que tenemos que hacer unos estudios de todos los aceites para que todos ustedes, México y todos los que recomiendan alguna dieta o algunos nutriólogos, los head coach, pues tengan una información objetiva científicamente comprobada. Y en eso estamos comprometidos. No podemos nosotros tampoco ir por un mercantilismo, eso nos queda claro. Tenemos que, y nos sentimos orgullosos de lo que estamos produciendo, lo estamos produciendo en términos saludables, en términos de calidad y en términos sustentables. Gracias, buenos días. Bueno, mi pregunta básicamente es, las estadísticas que nos presentó, ¿están basadas en qué tipo de grasas, en qué tipo de aceites? Porque tenemos un consumo muy alto en los mexicanos de panes procesados, en los cuales está incluido grasas. Entonces, no sé, estas estadísticas están basadas sobre qué tipo de grasas. Todas, todas. Es decir, aquí es el, 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 las, tantos grasas animales como vegetales. Las, las, las cifras que vieron son el 100% de lo que consume el país. Sí. Y, y bueno, la gráfica está ahí en la proporción. Soya, canola, palma, maíz, grasas de cerdo, etcétera. Si tú la recuerdas, ¿no? La que está en, en esa proporción. Por eso, en total, no se consumen otras grasas más que de esa panela. Por aquí, gracias. Hay, hay otra pregunta. Más que nada es ampliar la contestación del doctor, en nombre de Novasquez. Dentro de la, de la industria certera se han hecho varios desarrollos. Uno de esos, por ejemplo, que les voy a dar un ejemplo de varios, de muchos, es que en, en, en quesos, existen los quesos análogos. Como grasa fundamental, utiliza la grasa botírica, la grasa animal. Ya se ha desarrollado en nuestra certera, en, en, sustituirla por grasa vegetal. Sí, no siendo sólida. Eso, obviamente, lo que hace es, es, si, finalmente, este, estas grasas saturadas de la, de la grasa animal. Y esa es una aportación que la, en la industria, hace que, en específico, una sólida, ha hecho para que, la alimentación, en el caso, por ejemplo, de los quesos, sea más noble para, para el pueblo mexicano. Esa es la razón. Gracias por comentar. Hola, buenos días. Solamente, quisiera, a ver si, los datos que se presentan, del consumo de grasa, solamente se distinguen entre grasa de origen animal y grasa de origen animal. ¿Hay alguna discriminación entre, que sean como ingredientes de los alimentos, o como consumo directo? ¿O es? Mira, si no, claro, yo te diría, ¿cuáles son las grasas animales que se consumen? Básicamente, pueden provenir de, o del aceite de pescado, que no estamos consumiendo en México directamente, o de las grasas animales, cerdo y, y, y res. En el caso del cerdo, pues, todavía en algunas comunidades en México, se consume mucho, sobre todo aquí en el centro, ¿no? Para uso diario, es decir, en sustitución del aceite. Y la grasa proveniente de la res, se hace en mezclas para la elaboración de grasas de animales y vegetales. Es un mix, y son las mantecas que ustedes ven, o panaderas, algunas mantecas panaderas, algunas otras presentaciones en el anaquel, etc. Bueno, pues, le agradecemos al licenciado Ibarra, le damos un aplauso, le entregamos un retorno, Gracias.